Dicen que hijo de tigre nace pintito, está Zalaya, la hija de Ana María López y el coreógrafo Tony Costa bailando a ritmo de reggaetón, así que lleva el ritmo en la sangre. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.